Ruptura de Belinda y Nodal. ¿Belinda y Nodal terminaron? ¿Adiós amor? ¿Cuál fue la razón? Bueno, ahorita se los voy a contar. Mi nombre es Ani Martínez. La relación de Belinda y Nodal era de las favoritas de México, aunque desde el inicio hubo dudas por todos lados. Unos decían que era solo por rating del programa en el que trabajaban, o que Beli solo se aprovechaba de Nodal, que estaba cegado y es 9 años más pequeño que ella. Sin embargo, aparentemente todo iba bien. Gracias a Nodal tuvimos buenos mamazos porque se había tatuado varias veces algo de Belinda. Su historia de amor empezó en 2020 y habían hecho entrevistas de cómo inició, de cómo le pidió que sea su novia, todo muy romántico y hasta llegaron a comprometerse. ¿Era algo serio? Pues eso parecía. Pero los rumores de su ruptura empezaron a surgir cuando hace unos meses, Nodal eliminó sus fotos de Instagram con Belinda, aunque después se supo que era por marketing. Sin embargo, a principios de febrero Belinda eliminó sus fotos con Nodal. Luego él subió a sus redes sociales aparentes mensajes de despecho. Días después se dejaron de seguir y finalmente se confirmó el fin de su relación el 12 de febrero del 2022, cuando el cantante lo declaró en sus historias de Instagram. ¿Qué había sucedido? ¿Ahora le toca cantar adiós amor? Se vienen unas buenas rolas seguramente. Las dudas y teorías del por qué finalizó su relación empezaron a surgir. Una de ellas es que según Nodal tiene un temperamento un poco fuerte, y lo demostró en diciembre pasado cuando él, Belinda y unos amigos salieron a cenar al restaurante favorito de la cantante en Los Ángeles, California. En dicho lugar le hicieron una broma a Nodal, al decir que era su cumpleaños y empezaron a hacer ruido con platos y cubiertos. También le cantaron las mañanitas, pero parecía que eso no le gustó para nada, pues se puso serio y quitó el brazo de Belinda para que parara. Además, según testigos, Belinda le dijo que era una broma y que él respondió mal, lo que incomodó a todos y abandonaron el lugar 20 minutos después. Claro que esto es parte de lo que la gente habla. ¿Será que así pasó y sí se enojó? También se dijo que fue porque la mamá de Nodal ya había dicho que no le gustaba esa relación, porque Belinda solo se aprovechaba de su hijo. Primero porque ella es casi una década mayor que él, Nodal tiene 23 y ella 32. Y la segunda razón fue porque se le hacían exagerados los gastos que él hacía para tener contenta a Belinda. Aunque después la mamá de Nodal salió a desmentir ese rumor y dijo que los amaba a ambos. Pero aquí va el rumor más grande, que fue cuando salió una nota donde se aseguraba que la pareja tenía problemas por cuestiones financieras. Ya que Belinda le había pedido prestado a su novio 4 millones de dólares, pues según tenía una deuda bastante grande con el SAT. Y la neta, sí se puede creer. Pero Nodal se enojó porque su abogado le informó que la deuda de Beli no era de tal tamaño y la cantidad era mucho menor a la que pedía. Ella necesitaba 500 mil pesos y aunque sí es bastante dinero, no llegaba a los millones que pedía. Ah, y según algunos rumores, era para comprar una casa de lupillo. ¿Qué? Así que bueno, al parecer eso fue lo último para que tomaran la decisión de finalizar la relación. ¿Será que esa fue la verdadera razón? Muchos dicen que Belinda solo quería aprovecharse de su dinero y otros que Nodal solo quería más fama. Sin embargo, sea verdad o no todos estos rumores, Nodal ha declarado en su cuenta de Twitter que la gente solo piensa en números y en belleza física. Que no necesitaba fama, pues ya era el artista más escuchado de México. Y que la decepción se la llevó él. Que mejor dejen las cosas bonitas porque si se habla a fondo, la única afectada va a ser Beli. Después de eso, borró los tuits. Mientras que Belinda solo compartió una historia de su mamá donde pide respeto. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Habrá sido todo un montaje para que la gente hable de ellos? ¿Tú qué opinas? Puedes seguirme en todas las plataformas como Ani Martínez. Ani MXTZ. Bye.